hola qué tal mis cracks de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal el día de hoy vamos a hablar sobre el ex jugador gafet soto que es conocido no solamente en costa rica también en méxico ya que estuvo en varios equipos de la liga mexicana costarricense de nacimiento y seleccionado nacional tico en estos momentos es uno de los presidentes del equipo del herediano quien perdió con el toluca por 2 a 1 en la conca champions y se jugará el partido de vuelta este jueves a partir de las 19 horas en méxico lamentablemente gafet lo ve muy difícil ganar a toluca en méxico mencionando que la liga mexicana tiene una buena lana que invierte en jugadores y sobre todo en infraestructura bueno mis cracks vamos a escuchar a este ex jugador de costa rica y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios luchar contra el poderío económico sin invertir en infraestructura creo que está complicado llegar a grandes resultados está muy complicado nosotros uno de los planes nuestros con nuestro estadio es eso es crecer en ingresos en ingresos porque eso te permite planificar mejor contratar mejor y contratar el más seguro entonces nosotros vamos por ese camino creo que los otros equipos también lo ven así pero de nada hacemos si solo crecen tres equipos o cuatro equipos necesitamos jalar toda la cadeta para que todos vayamos en ese nivel de gerencia que es principalmente infraestructura buenos días jafet quería preguntarte meramente por el panorama del equipo para el partido de mañana sabemos que el equipo tiene bajas importantes saber la evolución de ellos y estarán en el partido y también se podrá contar ya con extranjeros como garza como como montes y si va a abrir un equipo es más nutrido para para este partido contrato nunca no 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 le podríamos hacer frente a un partido de tanta exigencia como obviamente con un gran equipo como el que estuvimos peleando en el inicio del campeonato pero con muchas bajas hicieron un gran esfuerzo nuestros jugadores para estar en ese primer lugar y sacar resultados pero realmente no teníamos banca teníamos dos menores de 20 años sabiendo que tenemos un equipo mucho más competitivo y mucho más alta exigencia para este partido contamos con casi todos excepto Alan que todavía no está y te queda pero después de ahí tenemos a todos prácticamente un equipo con un nivel internacional que eso procuramos para para tenerlos para este para este juego y eventualmente todos los extranjeros están para competir en el juego del día de mañana es un partido completamente diferente es un partido donde de repente va a ser que se dé la iniciativa o por si sola automática va a caer esa iniciativa que va a llevar el el peso del partido toluca a ratos puede llevarlo pero tenemos que ser inteligentes y hacer un buen plan de juego que eso en eso se ha encargado el cuerpo técnico porque si nos ponemos a jugar el 2x2 ya hemos visto lo que ha pasado en los últimos años entonces creo que tenemos que hacer un plan de juego perfecto para poder sacar esta serie Jafet para seguir con el tema futbolístico saben que Toluca bueno ustedes me imagino que ya lo han estudiado pero Toluca que es un gran equipo que tiene buenos jugadores algunos de ellos seleccionados nacionales cambia el sistema cuando juega de visita te juega con tres centrales cuando va de visita y ha jugado con un 4-2-3-1 un 4-4-2 cuando es casa eso quizás lo mantengan para el partido de ida es decir que Toluca venga y se presente con tres centrales y te suelte de laterales para jugar el partido de ida ante el herediano el entrenador de Toluca es un peor que suele ser un peor que suele ser un peor que suele ser muy bien el león es por turnés estaba muy pegado al 3-4-3 si es lo que a él le gustaba lo que manejaba él empezó jugando querétaro con línea 3 el partido de la minuto 95 un copo de la caja dentro de la pérdida de 1,95 metros.